Relatar los hechos, porque han sido varios El historial de muerte que tiene mi barrio Lágrimas y duelo vivo a diario Las broncas son las mismas, no importa que pasen años El recuento de los daños Nacieron finos los gallos, recordando los caídos ya de antaño Al chuco, al pollo, al caco, al pelón Al pitufo, al callalalo, BPS La primera del mariano, dan la vida por su barrio Creciendo entre el humo, pues todos son marihuanos La conecta, vende y vende, al cabo están apalabrados Los desveros, las pisteadas, los toques que son rolados Las cruces en mi calle, mi homito no he olvidado De malandros es mi clica, la dosura es el que rifa Adictos a la grifa, así no la pasamos Con corridos bien pesados Fogatas en la calle y en las calles trabajando Defendiendo el barrio, refugios armando El poncho y el chema como siempre están tirando Los chapetas no cuajaron, aquí se las pelaron En caliente les brincaron Salieron chicoteados, en su madre les pegamos Al callejón no entraron, aguantaron las patadas Que soltó el cuarenta y cuatro Así es la vida callejera, sí Firmed pa' lo que sea, sí Así y nada más, represento la primera Enemigos que caían por la muerte acompañados Mientras su jefa llora, aquí se encuentran celebrando Y las caenas que llegan por la clica van pasando Siempre respetados, nos temen los adversarios Querían hacer la guerra, pues aquí se la pelaron Los loquitos de la uno, del mariano Variose la torcida, desde aquí lo recordamos Alza el calchito al hilo y para ese pinche guacho Así es la vida callejera, sí Firmes pa' lo que sea, sí Así y nada más, represento la primera La primera sigue al frente y BPS En mi mente elementos de batalla Soldados más firmes que una muralla Sorprendentes, delincuentes, provenientes del mariano Tumbados malandrines con estilo mexicano Es mi zona guerrillera, donde no entra cualquiera Donde no entra el más cabrón, ni tampoco el puto fiera Y por eso yo les digo, siempre firmes la primera Soy el Z-Lock, me presento y este es mi movimiento Espere en un momento, siente el calentamiento Que genera mi talento, te destierro de este mundo Y el dolor es más profundo, la primera te deshace en un segundo Ahí está, es el Epike, el Nero, el Weed, el Chema, el Gringo El Max, Spunky, Simba, Ñeñe, Peque, Pequis, Pelón Psycho, Moist, Bebo, Crefek, Power Así es, para los locos de la primera Música 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 Gracias por ver el video.